Sobre la liberación de 27 detenidos en el operativo en Peralvillo 33, en la colonia Morelos, informo lo siguiente. En diversas audiencias públicas, vecinos denunciaron actividades ilícitas en la calle de Peralvillo. Asimismo, la Procuraduría recibió diversas denuncias de extorsiones y otros delitos que provenían precisamente de Peralvillo 33. Por ello, y por información obtenida de las cámaras del C5, desde hace meses la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en colaboración con la Secretaría de Marina, realizaba investigaciones de inteligencia que permitieron ubicar diversos departamentos de esta unidad habitacional de Peralvillo 33, en donde operaba un grupo delictivo. Cuando el actual secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush, es nombrado secretario, deja la jefatura general de la Policía Ministerial de la Procuraduría y pasa a secretario de Seguridad Ciudadana, se continúan las investigaciones ahora con la participación de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, que realizaba como titular de la Policía de Investigación y pone en marcha el operativo con la Secretaría de Marina. Como fue de conocimiento público, en el operativo, al que se ingresó con orden de cateo, no hubo un solo disparo, no hubo abuso policial, se incautaron armas largas, cortas, diversas drogas, se desmantelaron laboratorios y hubo 31 detenidos. La Procuraduría tiene actualmente resguardo de cinco departamentos del sitio e inició el trámite de extinción de dominio, como lo informará oportunamente la propia Procuraduría. El día de ayer, un juez federal de control liberó a 27 detenidos, mientras otra juez federal, también, vinculó a proceso y determinó prisión preventiva a otras cuatro personas detenidas en el mismo operativo. El sustento para la liberación, de acuerdo con el juez, fue las inconsistencias entre los detalles del informe policial y un video que presentó la defensa de los detenidos. En una revisión hecha el día de hoy con informes presentados en el Gabinete de Seguridad, se me informó que, en efecto, había imprecisiones en el informe policial homologado, sin embargo, las detenciones fueron legales y en flagrancia. Ante estos hechos, considero lo siguiente. Uno, debemos fortalecer la capacitación de la Policía de la Ciudad de México, que en ello estamos trabajando, para mejorar los informes que se presentan ante el Ministerio Público. Dos, mi opinión, con todo respeto al Poder Judicial y a su autonomía, me parece que fue desafortunada la decisión del juez. Tres, creo que los jueces deberían analizar de manera integral los casos, ponderar el interés colectivo y revisar todas las evidencias. Cuatro, al gobierno de la ciudad nos corresponde tener una policía cada vez más profesional. Y en eso está trabajando con todo su esfuerzo y ahínco nuestro secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush. Cinco, hay muchos policías, la mayoría de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que todos los días arriesgan su vida de forma valiente para defender a la ciudadanía. Pero también, en esta investigación, se conoció de vínculos de mandos policiales con la delincuencia. Y frente a la corrupción no nos vamos a detener, llegaremos a sus últimas consecuencias. Seis, la Procuraduría está en un proceso de mejora continua con su transición hacia la Fiscalía General de la Ciudad de México. Siete, agradezco infinitamente el apoyo que hemos recibido del Gobierno de México, de la Fiscalía General de la República, para disminuir la violencia en la ciudad y continuaremos trabajando de manera coordinada. Ocho, la pacificación y la disminución de la violencia en nuestra ciudad y en nuestro país es un proceso que nos corresponde a todos, incluido el Poder Judicial. Y hago un respetuosísimo llamado a que todas las instituciones locales y federales de los distintos poderes trabajemos por el bien de la ciudadanía. Nueve, la instrucción que han recibido todos los miembros de mi gabinete es trabajar todos los días para no fallarle a la ciudadanía. Nuestro objetivo es construir una ciudad segura y en eso estamos trabajando.